Stanley Quintero, secretario general del sindicato CES 30 de junio de la Corte Suprema de Justicia. Este día venimos a denunciar el favorecimiento de pagos de salarios y aumentos de salario solo para jueces y magistrados de parte de las autoridades de nuestra institución. Resulta que a partir del mes de octubre, de manera retroactiva, les están pagando a los señores jueces y magistrados una mejora salarial, dejando en desventaja económica a los casi 11.000 trabajadores de nuestra institución. Pero resulta que también se habla de categorización y a los empleados de los juzgados de los diferentes municipios de nuestro país, a ellos no les ha aplicado ninguna mejora salarial, mucho menos un aumento o una categorización reconocida por la institución. Nosotros lamentamos que la Corte Suprema de Justicia dé a entender que el órgano judicial solo es funcional con jueces y magistrados, lo cual se está equivocando. Creo que en una nueva administración está cometiendo graves errores en solo favorecer a jueces y magistrados. Pero hay otro tipo de denuncias que nosotros tenemos, como por ejemplo el pago de favores que está haciendo el señor presidente López Jerez a las autoridades de otras instituciones. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a Jorge René Meléndez. Ahora es el nuevo jefe de la sección de notariado, pero resulta que a él le han hecho un pago de favores y no lo podemos negar porque él ha sido el capacitador de la asociación Asahel, una organización de abogados que es presidida por el hermano del presidente actual de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora lo nombran jefe de la sección de notariado solo por haber andado impartiendo capacitaciones como asociación Asahel. Entonces creo que estamos en una nueva administración donde prevalece el favoritismo, el nepotismo, el tráfico de influencia, el pago de favores. Pero también tenemos otra denuncia más. Resulta que se han montado alrededor de 70 auditorías en nuestra institución y cuando se presentan los informes previos a dar un informe final de las auditorías que se han hecho en los diferentes juzgados donde precisamente renunciaron jueces o donde se apegaron al retiro voluntario los jueces, hay un procedimiento de depuración de parte del jefe de auditoría que previamente a presentar un informe final, él decide qué es lo que se va a poner en el informe o qué no. Quiere decir que se sigue manipulando la información en nuestra institución y haciendo favoritismo y no sacar información real de lo que está pasando. Pero en este momento hay un gran descontento de parte de los casi 11 mil trabajadores por el tema de la mejora salarial selectiva solo para jueces y magistrados. ¿Cuántos son esos salarios? Las mejoras salariales van desde los 200 dólares hasta los 600 dólares. Tienen una semana de estar sacrificando a todo el personal de las pagadurías por tal de sacarles de manera retroactiva esa mejora salarial a jueces y magistrados aparte de los vehículos nuevos que les están otorgando a partir de este año. Pero también viene un aumento general para todos los trabajadores para el 2022 y no lo van a exonerar a los jueces ni magistrados, se los van a terminar dando en el mes de enero. Por lo tanto creemos que es un doble favorecimiento de parte de las autoridades. Un llamado a los nuevos magistrados que ellos hablaron de corregir los errores del órgano judicial y parece ser que ya entraron en la sintonía del nepotismo, del tráfico de influencias, del pago de favores y el favoritismo a jueces y magistrados. ¿Y retroactivamente los pagos, los aumentos? ¿De cuántos meses atrás se hace? Lo están haciendo retroactivo desde el mes de octubre de este año, pero nosotros nos sentimos molestos y los trabajadores también porque a ellos se les han subido de categorías y les han nivelado los salarios. Y eso es injusto porque el órgano judicial, los diferentes tribunales, las oficinas administrativas no solo son funcionales ni con jueces ni con magistrados, sino con toda la plantilla laboral del órgano judicial que rondamos los 11 mil trabajadores. O sea que ustedes piden que sea para todos, para ellos. Correcto, nosotros estamos exigiendo que el aumento se dé para todos los trabajadores a partir de octubre tal y como lo están haciendo con los jueces, sin descartar el aumento general del año 2022, que es un aproximado de 200 dólares. ¿Hay una idea en total cuánto dinero más se les va a pagar en aumento? Sí, bueno, es que como hay categorización de los diferentes juzgados, los aumentos oscilan desde los 200 hasta los 600 dólares. ¿Pero la partida para todos de esos aumentos, cuánto es el total? No, todavía no tenemos un estimado, pero como podrán imaginarse, estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando de cientos ni de miles de dólares, estamos hablando ya de millones de dólares cuando se incrementa solo a los señores jueces y magistrados ese favorecimiento de pago de categorías. Gracias. Gracias. Compañeros. Gracias por la sintonía, amigos. Ahí estábamos escuchando las declaraciones en una conferencia de prensa que están brindando el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de El Salvador, 30 de junio, CEGES. Ahí están manifestándose sobre algunos incumplimientos que ellos han manifestado para jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aquí estamos frente a esta institución, la Corte Suprema de Justicia, donde este sindicato se ha hecho presente. Gracias a todos por su sintonía, por su reporte a esta hora de la mañana y por estar pendiente de las noticias de Mágico TV. Ya escuchamos las declaraciones por parte del encargado de este sindicato. Gracias. 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 Gracias.